... Bueno, el objetivo es ofrecer a todos los visitantes... ...tanto aquellos que tengan intención de casarse... ...quanto aquellos que ya han concentrado la boda, digamos... ...ofrecerle lo que le vamos a poner el día de su boda... ...tanto desde el parador, cuanto de todos los colaboradores... ...de hasta 15 empresas que han venido... ...bueno, a dar lo mejor de ellos... ...para que el día de la boda sea lo más feliz... ...y lo más bonito posible. Música... ...pues es el quinto año, pues presentamos nuestros productos... ...nosotros somos una floristería de aquí de Alcañí... ...es lo que conlleva las flores para una boda... ...desde el coche, el ramo de la novia, los prendidos... ...toda la decoración que puede ser en una iglesia o boda civil... ...incluido en el espacio que estamos... ...que hablamos del comedor, del parador... ...y pues bueno, las estancias que pueden subir escaleras... ...y todo eso... ...toda la decoración que hay en el salón este año es nuestra... ...y entonces bueno, pues eso... ...enseñar nuestros productos... ...saber que podemos ir todo con ellos. Música... ...pues ofrecemos todo lo que es toda la logística... ...del postre de la boda, cartas de boda... ...detalles para la boda, para los invitados... ...y vamos, tenemos un poquito de todo... ...pues es que hoy todo desde los Candibar... ...pues productos piruletas para los Candibar personalizadas... ...personalizamos tabletas de chocolate para los invitados también... ...con todos los diseños que quieran los novios... ...y las tartas pues hay un abanico... ...vamos infinito de combinaciones que podemos hacer para... ...para el postre. Música... ... ... ...de la voz he hecho otra un pa' de tiempos... ...y tu nuestro abrazo, tu suspiro una canción... ...y me susurrando silencios, las flores de angustia... ...apena sube el sol y se ríen del inverno". Yo diría que las bodas es un tema tan personal... ...hay una serie de tendencias que son las de siempre... ...pero es verdad que se van introduciendo en el mercado... ...cada vez más estilos distintos de bodas... ...es decir, la boda tradicional se mantiene... ...bueno, la propia sociedad va evolucionando... ...de una manera hacia distintos estilos... ...y como hoy en día afortunadamente... ...todas las posibilidades están sobre la mesa... ...pues al final en sitios como este... ...lo que hacemos es facilitarle todas las opciones... ...para que cada uno personalice la boda... ...a su gusto que es de lo que se trata. ...de lo que se trata. CC por Antarctica Films Argentina